Un encuentro cultural para emanar ciudades del Mediterráneo y del mundo lusófono a través de la música. El Festival Sete Sois Sete Lúas llega este jueves a la ciudad de Ceuta por octavo año, una propuesta cultural que en cada edición va aumentando el número de ciudades participantes al tiempo que refresca los artistas que la acompañan. La Fundación Premio Convivencia, dependiente de la Consejería de Cultura y Educación, trae la parada ceutí del festival. Este festival tiene una clara idea, un motivo de buscar el conocimiento y la interactuación de distintas partes músicas del Mediterráneo como eje y el Ceuta no podía estar fuera de este evento. El festival visitará este verano ciudades de España, Brasil, Marruecos, Francia, Turquía, Portugal, Italia, Eslovenia, Croacia, Cabo Verde y la Colonia Francesa de Reunión. En Ceuta abrirá la fiesta la Siete Lúas Mayo Band, seguirá con el concierto de la fatista Inés Linares el viernes y el colofón final lo pondrá la Orquesta Popular de Sete Lúas, que entre sus componentes cuenta con el guitarrista ceutí Javier Blanes. La particularidad de la Siete Lúas Mayo Band es que son un grupo de amigos de la remota isla Cabo Verdeana de Mayo. Antes de este festival, ninguno de sus integrantes había salido de su municipio, por lo que la ciudad autónoma es su primera experiencia internacional. El festival Siete Soles y Siete Lunas cada vez más se caracteriza como un evento distinto, no es solo una muestra de conciertos de gran calidad, sino una ambiciosa tentativa de poner en diálogo tierras que están muy lejos, tierras que tienen una diversidad cultural para presentar y músicas y culturas que realmente tienen uno específico que no es tan conocido. Todos los conciertos de este festival tendrán lugar a las diez y media de la noche en la Plaza Nelson Mandela, por supuesto, con entrada gratuita y recomendada. Siete Soles y Siete Lúas Siete Soles y Siete Lúas Siete Soles y Siete Lúas